con muchísimo amor y hay muchos más que no se leen al aire, pero nosotros sí los leemos. Gracias infinitas. También a la boutique Ecléctica, porque son los tonos para recibir la Navidad y en Emocionate, ya estamos, ya lo saben, muy navideños. Gracias Ecléctica, nos encantó. Ya nos vamos, chicos, pero nos vemos el día de mañana con más sorpresas para esta temporada de Navidad. Así es, los queremos mucho, pases en la increíble, que sea un día maravilloso, mañana muy tempranito, emocionate. Gracias. 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 Gracias.